Bueno, pues continuamos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz, os decía antes del espacio para la publicidad, bueno, ahora llueve aquí en Arcos Tela, ahora lo estoy yo notando bastante aquí en la nave, no sé si incluso se meterá en el sonido o no, pero si no se mete, poco va a tardar porque está lloviendo con fuerza, con fuerza, con muchísima fuerza, por lo menos aquí en esta zona en el polígono industrial El Peral, donde estamos, donde está Canal Sierra de Cádiz en Arcos, porque notamos en la nave de la Tela, ahora mismo la lluvia con bastante fuerza, se notarán los datos de lluvias acumuladas, seguro tendrán que subir, porque ya digo, con muchísima fuerza Pero bueno, os contaba antes de la publicidad que los datos oficiales habían aparecido, los datos oficiales ya se habían actualizado en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID y deciros, bueno, pues que en la comarca de la Sierra de Cádiz se han notificado un total de siete casos nuevos en la jornada de hoy, ya tenemos 6.593 casos de COVID en el último año en concreto y eso supone, pues que como digo, siete son del último día, al haber más hace unos dos semanas, en tal día como hoy, pues la tasa en la comarca de la Sierra baja, trato de concentrarme pero con la lluvia ahora mismo está siendo complicado, porque está lloviendo muy fuerte, digo, siete casos más notificados, pero la tasa acumulada baja en 20 el número de casos activos de COVID en la comarca de la Sierra, que ya son 141 ¿Quién ha visto y quién ve los datos? Estaba yo recordando ahora mismo el dato de Arcos que llegó a tener 339 casos activos de COVID, ahora mismo hay 149 en toda la sierra, hemos llegado a tener en la comarca de la Sierra, creo que eran 800 y pico de casos activos, tenemos 149, cuídense, pero hombre, el dato empieza a ser muy positivo. Tenemos una tasa de incidencia acumulada, es decir, casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de 128,9. Si quieren, para animar la polémica o simplemente como dato, el campo Gibraltar este, que ya hoy ha cambiado de nivel, tiene una tasa acumulada de 135,5, es decir, superior a la de la comarca de la Sierra, y tiene un municipio como Jimena de la Frontera que tiene una tasa de 387, algo que ya casi casi ni tenemos en la comarca de la Sierra, salvo Alcalá del Valle, que tiene una tasa de 535,4. Bien, estos datos hacen que municipios como Arcos, del que estamos hablando en los últimos días, con su tasa baja, pues la mantiene ahí, la mantienen 22,7, se mantiene la tasa cero, por ejemplo, en Algodonales, en Benaocaz, en Espera, en El Gastor, también en Setenil de las Bodegas, en Torre Aláquime, en Villaluenga del Rosario y en Zahara de la Sierra, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municipios de la comarca de la Sierra, 8, tienen la tasa cero de momento, buen dato. Otros están cerca, pero ya en eso va a ser más complicado, porque un municipio grande es complicado que llegue a la tasa cero, pero tenemos a Arcos con una tasa 22 y a Villamartín con una tasa 33, datos muy positivos, son los de hoy, como decimos. Lo negativo, pues un nuevo fallecimiento que se ha notificado en la Sierra de Cádiz, de manera oficial ya son 125 los fallecidos, si lo tengo en cuenta el dato de la semana, fíjense, 5 fallecimientos en una semana, está bajando el tema del COVID, pero sigue habiendo fallecidos y esta es la tristeza. En cuanto a tasa, la semana pasada la terminamos con un dato muy bueno y estábamos en una tasa de 179, esta la vamos a terminar con una tasa de 128, o sea que vuelve a haber dato, como decimos, positivo. La situación es la que es en estos momentos. Me están dando alguna orden que no logro escuchar con el ruido de la lluvia, porque lo estamos viendo. Mira, eso es ahora mismo una imagen aquí del exterior de Canal Sierra de Cádiz, donde podemos ver lo que os estoy contando y lo que me tiene despistado en este inicio del programa. Es la lluvia, cómo está cayendo. Es que estoy aquí tratando de concentrarme, pero se escucha un ruiazo tremendo. Pero es eso, es eso, que la lluvia empieza a hacer acto de presencia en condiciones en la comarca de la Sierra. Esa imagen es el exterior de Canal Sierra de Cádiz en estos momentos. Así que, la lluvia protagonista en esta jornada. Bueno, voy a dejar esta cuestión ya de un lado. Me voy a ir a un espacio un poquito más cultural que tenemos para esta parte del programa hoy destinado. En concreto, me voy a ir hasta Ubrique, donde hoy nos han atendido, nos han atendido en la Galería de Arte de Proyecto 5 una autora. Bueno, no os voy a adelantar mucho más. Voy a dejar que sea Juan Manuel López, nuestro compañero, quien, a pesar de la lluvia, nos cuente hoy qué podemos disfrutar en esta Galería de Arte. Vamos a escucharlo. Bueno, pues esta mañana de lluvia es que en la Sierra de Cádiz nos ha traído hasta Ubrique. Concretamente está la Galería de Proyecto 5, que está rentada por Réme Rubiades, que es la directora de esta Galería. Réme, buenos días. Buenos días. Estamos presentando hoy la exposición de lo plural a lo concreto, de Ana María González, que hablaremos después, dentro de un momento. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta exposición? Pues mira, en primer lugar, este mes es el mes de la mujer, donde vamos a celebrar desde Galería Proyecto 5, un ciclo de conferencias. Habrá cinco mujeres que expliquen y hablen del mundo de la mujer de diferentes ámbitos. Se titula Mujer, Arte y Arquitectura. Y invito a todos los que nos estén viendo hoy a que nos sigan a través de las redes sociales, porque lo emitiremos en directo todas las conferencias. Todas las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo con el COVID, pues lo vamos a hacer de modo online. El año pasado ya lo hicimos por primera vez y lo hicimos de forma presencial, pero este año lo vamos a hacer de forma telemática. Y con respecto a la exposición de Ana María González, que es la artista que tenemos aquí invitada, pues estará expuesta durante todo el mes de marzo, como decía, a colación durante el mes de la mujer, pues tendremos la conferencia y también tendremos la obra de Ana María González. Como podéis ver, pues es un recorrido, ¿no? Sobre toda su trayectoria, donde podremos ver arte figurativo, arte abstracto. Y bueno, desde aquí invitar a todos los que nos estén viendo, pues a que puedan venir a visitarnos de manera presencial, pues estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde estamos de 4 a 6. También decirles que si quieren venir los fines de semana o quieren concretar alguna hora puntual a lo largo de la semana, que lo pueden hacer de modo de reserva y lo pueden visualizar en nuestra página web, porque ahí tenemos el número de teléfono donde tenéis que llamar para reservar la sala para venir a verlo en familia y de manera pues segura, ¿no? Porque como decía anteriormente, ahora con el tema del COVID, pues tenemos también que prevenir. Proyecto 5, la única galería de arte que hay en la Sierra de Cádiz y que por lo visto goza de buena salud, porque no paráis de hacer exposiciones, ¿no? Bueno, pues con trabajo, esfuerzo y dedicación es lo que se consigue y sí, somos creo que la única ahora mismo que estamos aquí en activo y bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con ganas de apostar por los artistas y por la gente que le gusta la cultura en general. Y aquí es una ventana abierta al arte donde todo aquel que le guste el mundo de la cultura puede venir y puede disfrutar de exposiciones, de conferencias y de actividades que vamos realizando a lo largo de todo el año. Como bien decía, una sala de exposiciones de pintura que está abierta a todo tipo de actividades culturales y estamos en tierra de pintores, Uri que es tierra de pintores y la sierra también es tierra de pintores. Así que estamos en el lugar idóneo y en el sitio adecuado para poder venir a poder observar lo que es el arte en todas sus actualidades. Tenemos aquí también a Ana María González, que es tan amable. Esta mujer es la autora de los cuadros que estáis viendo en pantalla. Ana María, un buen día. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Eres de Sevilla, licenciada en Bellas Artes, ¿no? Vives en Morbujo, pero está ahora mismo en Lubrique, ¿no? Ana María, ¿en qué te ha pasado para hacer esta exposición? Bueno, principalmente quería traer una propuesta artística donde entra, como bien ha dicho Réme, pues el arte abstracto, el arte figurativo y yo he cogido un título que creo que me representa bastante a mí y a mi obra, como es lo plural a lo concreto. Porque no me considero una artista de un solo estilo, como podéis comprobar, tengo una visión bastante extensa y me gusta acudir al de los recursos artísticos para poder llevar una obra y que exprese de alguna manera lo que yo quiero decir en mi arte. Entonces, pues tenemos también el arte abstracto donde también pongo recursos como son el collage, utilizo también el metal y ya después nos vamos a la parte más significativa que es el paisaje, que quizás es de donde yo empecé y donde hay más cuadros de paisaje. Ana María, la verdad que estamos viendo aquí y nuestros tres pesados también, están viendo que hay una gran variedad, como tú bien dices, de todos los tipos de pintura, de todos los estilos. Exacto, y también distintos recursos, porque no solamente el paisaje utilizo normalmente el acrílico, sino que también tiene diferentes técnicas, diferentes texturas y calidades, que me gusta que aporte a mi pintura una forma muy personal de mi visión ante el arte. Y cuando estás trabajando, por ejemplo, en una obra que trabajas por bloque, me refiero, o me digo el extracto, o se llama el extracto y después el paisaje, o vas cambiando de uno a otro. Bien, no. Te lo cuento para que la gente, para los que no sabemos cómo funciona el tema. A mí me gusta trabajar por serie, es decir, que cuando, por ejemplo, cojo las acuarelas, me gusta trabajar por serie, me investigo... Cuando las musas te van por un sitio... Si digo, quiero acuarela, bueno, pues esa acuarela yo la trabajo. Y utilizo el recurso de la acuarela, pero también otro tipo de materiales que le da una visión y una terminación a la obra muy personal. Y es lo que yo intento, dar un toque personal y concreto a cada obra. Entonces, yo trabajo por serie. Si me pongo con el abstracto, investigo sobre el abstracto y hago una serie de abstractos. Dentro del abstracto también varío. Está el expresionismo abstracto, está el abstracto donde la mancha y la gestualidad son elementos expresivos de mi obra. Y ya después, si me voy, por ejemplo, a la parte figurativa, también intento dar mis pequeños toques y no hacerlo realmente una imagen que coincida exactamente con la realidad. Muchas gracias por atendernos. Y a todos los vecinos de Ubrique y de la Comarca de la Ciudad que nos están viendo, ya saben, durante todo el mes de marzo en Galería Proyecto 5 en Ubrique, si quieren se pueden dar una vuelta y ver arte en el más amplio estilo, viendo de todas las variedades y de todos los tipos. Ya saben, aunque estoy viendo, se puede venir porque aquí están todas las medidas de seguridad y está todo como mandan los cánones que nos dicen. También me gustaría agradecer a Remy las facilidades y la amabilidad con la que me ha tratado y la verdad que me ha dado muchísimas facilidades para exponer en esta bonita sala, porque la sala es preciosa y mis cuadros lucen estupendos. Remy, bien lo sabemos, es una de las mecenas del arte aquí en la Sierra de Cádiz, porque la verdad que no para de traer artistas, ya que bien sea, provinciales o de otras provincias. Echa de menos, echa de menos una persona que realmente considere al artista, que estamos teniendo un periodo como todo el mundo muy difícil y tenemos que autogestionar nuestras propias obras, intentar que salgan. Entonces, como ella muy bien dice, es un espacio expositivo ideal para que podamos exponerla. Bueno, María, muchas gracias. También le damos las gracias a Remy por ser tan alegre con nosotros y dar todas las facilidades y a nuestros espectadores, como hemos dicho anteriormente, Galería Proyecto 5 en Ubrique. Aquí tiene donde pasar un buen rato y ver buenas obras y si le parece bien, pues adquirirlas. Bueno, pues nos venimos desde Ubrique, os debo decir que sigue jarreando en Arcos. No sé, bueno, cómo van a cambiar los datos de lluvia acumulada en breve, porque ahora mismo jarrea en alguna zona, por lo menos de Arcos, en la que estamos nosotros. Quería ir yo a Barcelona, a Barcelona, al círculo de economía donde tenemos a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ahora mismo interviniendo en directo. Vamos a escuchar algo de lo que está comentando Juanma Moreno por allí, por Barcelona. ...y del sector turístico. No lo puedo entender, porque otros países sí lo han hecho. No puedo entender cómo el gobierno de España no ha hecho un gran paquete de medidas, de ayudas directas, de prórroga, de bajadas de impuestos, especialmente impuestos como el IRPF o el propio IVA. Cuando son empresas que por decreto administrativo la estamos obligando a cerrar, lo razonable sería que durante ese espacio que lo obligamos a cerrar nosotros, la administración, ellos no tengan que pagar esos impuestos, para evitar asfixiarlos. Es importante tenerlo esto muy en cuenta, porque desproteger la economía en su peor momento de nuestra historia sería un suicidio social. Es imprendecible que no desaprovechar el instrumento en eje de derecho de la Unión Europea para la reconstrucción económica, también lo ha citado, ni tampoco que se utilicen estos fondos para enfrentar territorio. No debe ser eso, no puede ser eso y no queremos que sea eso. Nos preocupa una gestión opaca, unilateral e injusta, y que creo que si eso finalmente, por parte del Gobierno, tiene la tentación de gestionar esa ingente cantidad de recursos de esa manera, vamos a tener un enorme obstáculo para poder revitalizar la economía. Por tanto, ruego y pido, como presidente de los andaluces, que a pesar de los llamamientos que se ha hecho por parte del sector privado, por parte de las distintas plataformas y entidades, incluido el Círculo de Economía de Barcelona, todos le hemos pedido que midiéramos y a veces copiáramos otros modelos que nos parecen que son menos arbitrarios, mucho más transparentes y mucho más plurales, y por tanto más eficientes en esta importante labor de reconstrucción. No podemos perder esa oportunidad. Los fondos que esperamos de la Unión Europea no pueden ser tampoco una excusa para renunciar a mejorar nuestro actual sistema de financiación autonómica. Se ha hablado aquí de esto. Llevamos muchos años hablando del modelo de financiación autonómica, pero nadie lo afronta. Y las comunidades autónomas somos un pilar fundamental de los servicios públicos esenciales de los ciudadanos. ¿Quién da la sanidad? ¿Quién gestiona la sanidad? Las comunidades autónomas. ¿Quién gestiona la educación? ¿Quién gestiona los servicios sociales? ¿Quién gestiona pilares que son claves, en colaboración con los ayuntamientos también? Pero que necesita de una financiación que sea transparente y que sea justa. Además de una mejor financiación, también defiende una mayor corresponsabilidad fiscal. Oiga, las comunidades autónomas no están solo para gastar. Porque es muy fácil, yo soy presidente de la Junta, yo soy el que reparto el dinero, llamo al gobierno, dame más dinero, me peleo con otra comunidad autónoma, y después a la hora de pedirle impuestos, yo soy el bueno, yo soy el que gasto, pero no el que pide los impuestos. No. Tú quieres gastar más, tienes que ejecutar mejor, tienes que gestionar mejor y también tienes que poner tus impuestos. Que nos dé a las autonomías, a las comunidades autónomas, para poder bajar los impuestos sin poner en peligro algo que es fundamental, que es la estabilidad de las cuentas y la prestación del servicio. Para que el sistema sea tan solidario como justo. E impulsar esa necesaria convergencia, que necesitamos y que es buena para todos. Cuanto más nivel de renta tengan nuestros consumidores en Andalucía, con casi 9 millones de habitantes, más productos catalanes comprarán. Muchos más productos catalanes comprarán y, por tanto, más capacidad de entrar a esos mercados. Me refiero a una solidaridad entre territorios bien entendida. Siempre acompañada de corresponsabilidad en el gasto y gestión. Yo no soy de los que digo, oye, Cataluña tiene que dar más dinero, Madrid, pero para yo derrocharlo. No, no. Yo tengo que cumplir las tres reglas de gasto. Yo tengo que cerrar mi año contable con Superávit. Yo tengo que cuadrar mis cuentas. Porque esa es la mejor garantía de que la España solidaria que queremos construir sepa que esos recursos se están empleando de manera eficiente. Y eso es algo que no siempre se ha hecho en mi comunidad autónoma. Y, además, que nos dé a la autonomía nos dé la posibilidad de seguir ampliando nuestras capacidades financieras. Andalucía tiene claro que sus intereses también se juegan en Cataluña. Y en cualquier otra comunidad autónoma de España. Y viceversa. Los lazos de Cataluña y Andalucía son evidentes. Yo soy fruto de esos lazos. Yo soy un presidente del gobierno andaluz nacido en Barcelona que ama profundamente Barcelona y que ama profundamente Cataluña. Y que me he educado con un padre que hablaba catalán, que un padre que amaba profundamente y admiraba a Cataluña después de más de dos décadas de estar en Cataluña. Por lo tanto, como yo, hay decenas de miles de ciudadanos andaluces que han contribuido con su esfuerzo, con su talento, con su capacidad a hacer más diversa esta sociedad, a hacerla más plural y también a hacerla mucho más productiva. Y eso también hay que reconocerlo. Y esa Cataluña y esa Andalucía tienen un vínculo que es indisoluble. 7,5% de la población catalana es de origen andaluz. 7,5%. Son muchas decenas de miles. Ayer, sin ir más lejos, celebré el Día de Andalucía con muchos de los residentes. Y te cuentan, tienen inquietud y aman esta tierra con enorme intensidad. Y quieren participar de manera activa en la construcción y reconstrucción también de Cataluña. Yo, como tengo personas, tengo familiares en Barcelona, evidentemente mantengo una relación fluida, constante y actualizada de todo lo que sucede. Y siempre algunas cosas con alegría y otras con preocupación, como después comentaré. Entre ambas comunidades también hay fuertes relaciones comerciales. Cataluña es el principal destino de productos andaluces en España. El principal destino. Adquiere más de 4.700 millones de euros. Y Andalucía es la tercera comunidad donde más venden las empresas catalanas. Lazos que benefician a andaluces y a catalanes. Que podemos potenciar para aprovechar también esa sinergia entre dos grandes comunidades autónomas. El gobierno de Andalucía ha tendido puentes con la sociedad catalana desde el minuto uno. Siempre, siempre hemos estado yo el primero desde que tengo esta importante responsabilidad. Y por eso hemos reactivado también la apertura de una delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Barcelona. Hay una abierta en Madrid y queremos tener una segunda también en Barcelona. Para prestar apoyo a los emprendedores andaluces que quieran invertir en Cataluña. Cataluña es pionera en muchas materias y nos interesa tener presencia aquí. Y también ofrecer y facilitar, por qué no, a los empresarios catalanes oportunidades de negocio y de inversiones. De hecho, nuestra unidad de captación de inversiones mantiene contacto con varias empresas catalanas interesadas en realizar importantes inversiones en nuestra tierra. Tengo que decir que nosotros siempre ponemos una alfombra roja a todo el que quiere invertir en Andalucía, como hará cualquier otro mandatario. Pero quiero decir aquí una cosa. Cuando han llegado empresas catalanas en medio del procés y han sido por decisiones de problemas políticos en Cataluña, a mí me ha penado. Yo no quiero que nadie se deslocalice por una razón política, por una razón de incapacidad de poder seguir proyectando sus objetivos empresariales en una tierra por un problema político. Y eso lo he visto. Lo he visto en Andalucía, lo he visto en otras comunidades autónomas. Y eso, evidentemente, es preocupante. En muchas ocasiones he demandado al Gobierno de España una mejor respuesta también al ofrecimiento de colaboración leal y efectiva que hemos hecho constantemente en Andalucía. A nosotros y a mí personalmente me dicen que soy el hombre del pacto. Estoy con la matraca todo el día del pacto. Porque yo creo que colaborando y cooperando se llega mucho más lejos que enfrentándonos. Y el papel del Estado debe ser vertebrador de coordinación y de impulso. Ese papel no se ha cumplido durante la pandemia. Y tengo que reconocerlo para que revisemos en qué consiste la cogobernanza. Hemos pasado una ocupación de competencia en la primera ola de lo que eran las propias comunidades autónomas. Y al final hemos pasado prácticamente a un modelo donde el Gobierno de la Nación prácticamente no existe. Donde ha abdicado de sus responsabilidades de planificación, coordinación, impulso. En definitiva, de testear, compartir, planificar. La mejor España se construye con mirada amplia. Siempre lo digo. No basta una mirada radial desde Madrid. Solo contando con una visión... Bueno, bueno, vamos a venir del círculo de economía de Barcelona. Donde ahora mismo está el presidente de la Junta de Andalucía. Y nos vamos a volver a la comarca de la sierra. Está hablando de cuestiones fiscales, de economía relacionadas con nuestra comarca de la sierra. Decía, ayer celebré el día de Andalucía. No es porque no sea imagen en directo, que lo es. Sino porque ayer, día 4, se celebró el Día de Andalucía, entre comillas, con los andaluces que están emigrados a Cataluña. O las personas que viven allí de origen andaluz. Estuvo por allí el presidente de la Junta de Andalucía reuniéndose con ellos y demás. Por eso hacía referencia a eso. Que fue ayer, día 4, el momento de esa celebración con los andaluces de Cataluña. Podríamos llamarlo así, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Os dije que en este espacio vamos a hacer algo muy cultural. Y es que quiero estrenar una nueva sección que me encanta. Que me encanta porque me encanta contar con la colaboración de personas como la persona que viene ahora. En concreto se llama Pedro Sevilla. Ya lo conocen todos en Arcos. En la comarca de la Sierra entiendo que también. Un escritor, muy buena gente de Arcos de la Frontera. Poeta, que hoy también tiene un huequecito para nosotros y empieza a colaborar con nosotros con algunas cuestiones. Queremos que nos vaya presentando algunos rincones, que nos hable de algunos libros. Y esta es la primera aportación que va a hacer aquí también al directo de este canal Sierra de Cádiz. Que nos hemos empeñado en llevaros las cosas en directo a casa, ¿verdad? Esto es grabado, ¿eh? Lo de Pedro Sevilla. Pues ahora mismo sería casi imposible hacerlo casi en ningún lugar de Arcos con la que está cayendo. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. En esta ventana cultural que abrimos hoy, vamos a tratar semana a semana de ir acercando actividades culturales que se vayan a realizar en la sierra o cualquier otro evento de ese tipo que sea conveniente para el conocimiento de los ciudadanos. Y al mismo tiempo trataremos de ir introduciendo, aconsejando la lectura de algunos libros que vayan apareciendo o bien de otros libros ya editados y ya antiguos, pero que se celebre la efeméride de sus autores o cualquier otra cosa. Pero antes que nada me voy a quitar la mascarilla con el consejo de que todo el mundo la utilice. Yo ahora mismo no la utilizo porque estoy solo y estoy al aire libre y estoy en uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Arcos de la Frontera, como es la iglesia de San Pedro, un templo barroco. Estamos justo debajo de la torre y es un templo que en este año está celebrando el 450 aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Soledad, el Cristo de la Buena Muerte y el Santo Entierro. Se están celebrando en esta cuarema, se están celebrando los correspondientes actos religiosos y de celebración de esas efemérides, que son 400 años, 450 años, una de las hermandades de penitencia más antiguas de la localidad. Y San Pedro está en una zona, digamos en el corazón del casco antiguo, justo al lado del edificio de la Delegación de Cultura, en una de cuyas fachadas podemos ver el árbol genealógico del flamenco con sus correspondientes palos. Y un poquito a la izquierda tenemos el Jardín Andalucí, que se construyó en los primeros años de este siglo XXI. Bueno, el día 8, o sea el próximo lunes, se celebra el Día Internacional de la Mujer y con ese motivo me he permitido traer un libro que se publicó hace un par de años en la editorial Adesoras, cuya autora es Pepa Caro, poeta de Arcos de la Frontera. Y es un libro, aunque la poesía no tiene sexo, porque yo eso de poesía masculina o poesía femenina no lo he entendido nunca, pero bueno, la temática es femenina porque en este libro lo que hace la autora es homenajear a una serie de personas, de mujeres de Arcos, muchas de ellas reconocibles, y yo he querido traerlo como homenaje a ese Día Internacional de la Mujer que se celebra todos los días 8 de marzo de cada año. El libro, que se titula Volver por las aceras sin memoria, está ilustrado por la pintora Marta Campos y tiene un prólogo del también poeta arcense Antonio Hernández. El libro se puede obtener en las diferentes librerías, concretamente en Arcos, en la librería Camachito, está a disposición de las personas que te quieran comprarlo. y me van a permitir, pues eso, que lea un poema de este libro en homenaje, como decía, a la mujer con motivo del Día Internacional. Voy a buscar uno, que lo estaba viendo antes, pero que se me ha escapado, un momentito, un momento, se titula, ya no lo encontraré, Carmela. Si alguien sabía que era curnarnos y asomarnos a la luz con la destreza de sus manos, esa era la partera. Peinaba sus hebras de plata sujetas al pulcro rodete con su hábito del Carmen, su delantal de encaje blanco y unos ojos de miel dulcificando el drama del dolor y el miedo de la partida. De niños, nos mandaban a lo alto de la azotea, las uñas mordidas por la impaciencia, mirando la espadaña de San Miguel hacia el nido de la cigüeña. Pata de leña, pico de alambre, mientras el alboroto ensordecía infantil la llamada de la madre al instante previo a la vida nueva. Ha sido un niño, decían, y bajábamos atropellándonos, sorteando de dos en dos los escalones de ladrillo, cuando ya la partera agarraba su bolso. Tan limpias las sábanas y el bebé diminuto que la cigüeña puso, nunca supimos cómo, en brazos de la madre. La partera se iba alejando, ojerosa y cansada, si fue muy largo el parto, los imperdibles del delantal muy cerca de sus grandes senos y un olor a colonia dejando en la alcoba su rastro. La partera conocía el oficio de la costumbre y la destreza de los años, la intimidad profunda de las camas ajenas, los secretos de las mujeres. Casi se desdibujaba en mi memoria su andar cancino y su paciencia comentando el coro de vecinas. Carmela está llegando, sí, es que Lolita ha roto aguas. Es un poema que canta a las parteras porque, y lo digo lógicamente para los muy jóvenes, antes las mujeres parían en sus casas y eran asistidas por las vecinas de la calle y por la partera, que era una pseudo profesional. Así que nada, Pepa Caro, poeta de arco, volver por las aceras de Sin Memoria, el día 8 lunes, Día Internacional de las Mujeres y este es mi consejo. Muchas gracias. Gracias, Pedro Sevilla. Me encanta, me encanta este regalazo que nos haces a nosotros y a la comarca de la Sierra de Cádiz con toda aportación. Me encanta, la verdad es que encantado. No os voy a decir otra cosa, porque me encanta. Pedro Sevilla, un grande, un grande entre nosotros. Vamos a ver las previsiones del tiempo que me da a mí, que si os lo digo yo, lo digo yo, lluvia, porque no vea la que está cayendo. Lluvia, vamos a verla, vamos a ver lo que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Situación hoy marcada por una borrasca al suroeste peninsular con inestabilidad que se extiende durante el fin de semana a otras zonas del sur y del este de la península. Como decimos, hoy lluvias localmente fuertes, sobre todo en las costas del suroeste y también en el área del Estrecho y en el resto intervalos de nubes de evolución con algunos chubascos ocasionales en zonas montañosas, sobre todo en el área de los Pirineos donde serán más probables y localmente fuertes. Como vemos, esa borrasca en el mapa de superficie situada en el Golfo de Cádiz con aire frío en altura y que de cara a la jornada de mañana se irá desplazando hacia el sur peninsular. Durante las primeras horas de este viernes ya ha estado aportando nubosidad por el suroeste, lluvias localmente fuertes en el extremo suroeste y el área del Estrecho. Hemos contado también con nubes bajas en el norte y el este peninsular con nieblas y claramente la calima, eso sí, ha ido a menos, desaparecerá ya por completo durante el fin de semana. Durante lo que queda de jornada, como decíamos, esas lluvias localmente fuertes en el suroeste, crecerán nubes de evolución y no se descartan chubascos ocasionales más probables, sobre todo, en el área de los Pirineos donde serán localmente fuertes. En Canarias arrecian los alisios y contaremos con nubosidad y con precipitaciones ocasionales en el norte de las islas. Hoy las temperaturas bajan en el extremo norte, 14 grados como mucho en Oviedo o 15 en Bilbao, también por el suroeste 15 en Badajoz o 16 en Sevilla. Este sábado las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas del sur y del este peninsular. Contaremos con precipitaciones y cielo nuboso en el nordeste y con esos chubascos que de nuevo serán más probables e intensos en el entorno de los Pirineos pero que no se descartan por la tarde en el sistema central y también en la ibérica. Contaremos también con nubosidad y algunas precipitaciones ocasionales en el área del Cantábrico y en Canarias seguirán soplando los alicios con intensidad con nubes y con lluvia al norte de las islas. El sábado las temperaturas diurnas bajan por el norte 11 grados en Oviedo pero tienden a subir por el suroeste 20 grados en Badajoz. Nosotros lo dejamos aquí si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Bueno pues lluvia que ya se está notando me falta el dato actualizado a las 2 de la tarde que ya está a punto de cumplir ese tramo los datos de precipitaciones van de hora en hora por lo que puedo daros el acumulado hasta la 1 de la tarde y por lo menos en Arcos donde nosotros estamos cuando está lloviendo es a partir de la 1 de la tarde pero bueno sin tener en cuenta esas circunstancias y que por tanto serán más en la zona de Guadillero más aceite en Ubrique ya llevamos acumulados 11,4 litros como digo hasta la 1 de la tarde hasta el inicio de la 1 10,9 en Grazalema 6,6 en Bornos 6,3 en la zona de Los Urones ya saben cercano a Algar y San José del Valle 4,5 en Arcos os digo yo que desde la 1 de la tarde ha caído mucho más en Arcos pero que se actualizará dentro de unos minutos y en el entorno de la Junta de los Ríos 2,4 litros en las últimas horas así que bueno si tienen que salir a la calle ya saben aparte de las medidas propias y de esta amiga que no nos abandona y que yo como dice Pedro Sevilla como ha dicho Pedro Sevilla antes aquí porque estoy completamente solo y me la quito para que nos entendamos o me vean mejor pero es cierto que aquí está en cuanto terminamos el programa ya para el trato con los compañeros hay que ponerla no hay que olvidarla pero bueno aparte de eso os digo que si van a salir estos días a la calle pues tengan también en cuenta que se prevén precipitaciones así que lo dicho muchísimas gracias gracias por acompañarnos ya a las 2 casi menos 5 de la tarde en riguroso directo como siempre queremos llevar toda la información de la comarca de la Sierra de Cádiz y estamos y no paramos de hacer esfuerzos porque así sea volveremos la próxima semana con más información aquí en la Sierra de Cádiz a ver si podemos dar el impulso definitivo que queremos a esta televisión para hacerla cada vez más suya gracias por estar ahí hasta la próxima la señora de la Sierra de Cádiz Gracias.